¡Ripo! Antes yo te preguntaba, nena, que si no hubieras tenido amores Te acortabas un poquito de vida y se te cambiaban los valores Si tú me dices que esto no es verdad, y tu caricia me hace provocar No te estrenes si quieres un nuevo amor, que te he enseñado el arte de amar Dime tú, por favor, qué tal he enseñado tanto de esto Siempre que te pregunto, ¿qué sabes con este cuento? De la escuela del amor, del amor, yo le he aprendido De la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo De la escuela del amor, del amor, estoy escuchándolo De la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Me estoy preparando, sí señor, gózalo todas ¡Ripo! 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 ¡Producciones de ideas! Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te acortabas un poquito de vida y se te cambiaban los valores Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores Te acortabas un poquito de vida y se te cambiaban los valores Si tú me dices que esto no es verdad, mi caricia te hace provocar Y te estrenas y tienes nuevo amor, te he diseñado el arte de amar Dime tú, por favor, qué tal he enseñado tanto de esto Siempre que te pregunto, ¿qué sabes con este cuento? De la escuela del amor, del amor, yo le he aprendido De la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo De la escuela del amor, del amor, estoy estudiando De la escuela del amor, del amor, estoy preparando ¡Muentecita, muentecita, muentecita! ¡Muentecita, muentecita! ¡Muentecita, muentecita! De la escuela del amor, del amor, yo le he aprendido De la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo De la escuela del amor, del amor, estoy estudiando De la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Oye papi Y que te interrumpa con sabor ¡Muentecita, muentecita! ¡Muentecita, muentecita! ¡Báilalo! ¡Y cuéntalo! ¡Báilalo su vida! ¡Muentecita, muentecita! La Escuela del Amor, del Amor, yo lo he aprendido La Escuela del Amor, del Amor, sin ningún testigo, no, no, no La Escuela del Amor, del Amor, estoy estudiando La Escuela del Amor, del Amor, me estoy preparando Indomable como las aguas de un río crecimiento Indomable como las aguas de un río crecimiento Indomable como las aguas de un río crecimiento Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a domar Indomable Indomable como las aguas de un río crecimiento Indomable como águila que defiende el ninito Indomable como el amor que defiende el ninito Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecimiento Indomable como águila que defiende el ninito Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a domar Indomable Indomable como el amor que por ti yo siento ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Ésta es tu pieza Edomable Air Sa-douce Saludos Chucho, bolita, bienvenidos Saludos Chucho Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes amable Yo te voy a domar Indomable, tú me vas a domar Indomable Y se diga si eso fue ¡Sabroso! ¡Vos a los pargos! Y esto para que lo baile mi amigo ¡El pargo! ¡Rico, sabroso! ¡Vivero! 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 Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes amable Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a domar Indomable ¡Vamos! 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 Canta de un tambor que resuelve la montaña y la canta con su voz esta cumbia me acompaña y la canta con su voz esta cumbia me acompaña soñando y yo quiero que tú bandes minita muchacha que se haga chaca 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 de mi guacharaca quiero que tu bandes minita muchacha que se haga chaca 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 de mi guacharaca soñando You have to be cuando vuelve ¡warguen ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!